de salud pública respondiendo esta situación, esta denuncia del actual incumbente. Nuestro hermano Julio Marcelino en el aire, hermano, buenos días. Sí, gracias, buen día, José Manuel. Estoy llamando para colaborar a los dos, yo soy la persona que me rentó la planta eléctrica y yo reto al director a que me busque la factura de bienes pesos por el día de esa planta. Cuando la regional a mí me debe dinero desde enero, oye bien, desde enero, factura de escala de enero, la planta que se llevó por emergencia, y así mismo como dijo la doctora, había 12 personas en ventilación, que si duraban más de 15 minutos sin ventilación, se muere. Y ellos me llamaron en emergencia, yo llevé la planta y me dijeron, incluso yo les dije, yo no les mando plata a ustedes, y me dijeron que la vamos a pagar inmediatamente por la deuda que ya tenemos atrasada, facturas desde enero, la cual me han tenido que pagar todos los impuestos porque tenemos que pagarlos obligatoriamente, y llevé la planta. La planta fue por 6 mil pesos diarios, de lo cual, durante 30 días que era el contrato, y la planta después le ponen 15 días, que si tú le vives esos 15 días, la planta le salió a 3 mil pesos a la regional. Oye bien, ¿por dónde vas? O sea, que el doctor tiene que hablar la verdad. Porque no somos así, yo no soy persona que está hablando públicamente, pero ya me están afectando a mi empresa, y ahí yo tengo que hablar. O sea que, en el caso, Julio, de lo que tú estás planteando, la que ellos alquilaron ahora, sale más cara que la que tú le tenías alquilada. Claro que sí, claro que sí. Incluso yo tienen toda la factura. Mira, a mí me deben factura desde enero, desde una planta del hospital de Nagua. Oye, el doctor Abó me limpió la cuenta, y a partir de ahí, se hicieron dos expedientes más por alquiler de plantas. Esos expedientes están firmados todos para pagos. A mí no se me ha pagado. Después que yo le dije que le iba a exonerar los 15 días que ya estaban por encima del contrato, apareció el mayor dinero, por error de algún incumbente, no le encogieron en el siguiente. Le dije, miren, vamos a ver qué vamos a hacer con esta factura también, porque ya yo estoy pagando el puerto de toda esta factura que se han generado. He perdido más de 10 días en las regionales, porque el director está ahí, viendo día por día, día por día, reuniones, reuniones y reuniones. Que con el director me pude reunir dos veces. Y nos pusimos de acuerdo. Incluso me dijeron, la planta del hospital del Córdoba va a pagar el hospital San Vicente. Se hizo una reunión con el director del hospital San Vicente también. Después quedaron que no, que era la regla que iba a pagar. Ahora, a partir de ahora, tomaron la decisión de hacer una nueva licitación. La ganó otra compañía. Pero no me pagan mi dinero tampoco. Entonces es muy bueno. Tú llamar a otra persona para que te dé el servicio. Tú sacas a la que te está dando el servicio. Pero no le pagas tampoco. Yo creo que debemos revisarlo y ser más cero. Mira, el incumbente que me llamó cuando pasó el problema, que era el administrador, que fue la persona que dimensió al doctor ahí. Le digo que habían 29 millones. Imagínate tú, si ellos toman la decisión de esperar a una llamada de la capital, una licitación, ¿qué iba a pasar con esas 12 personas que estaban ahí? Sí, ciertamente. Entonces, si esa persona se muere, a la doctora, a verlo, a la regional, quizás, lo auxilan a todos. Pero, como ellos resolvieron el problema, no, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver el problema de la venda, porque había que someter la licitación, pero es un estado de emergencia que ya se sale desde todos los elementos que tengo en la institución. Así es. Entonces, nada, muchísimas gracias por el momento. Así es, hermano. Eso puede ser para aclarar, para que las cosas vayan fluyendo, como son. Sí, cómo no. Esperamos que... Oye, hermano, yo tengo toda la procura, tengo todo aquí, para que yo me muestre una parte, una parte de la planta, y el mismo es eso. Exactamente. Este es un desmentido más a estas declaraciones del director regional de salud, el doctor Rafael Rodríguez, que dice nuestro compañero Julio Martelino que le muestren una factura de que había una planta en 10.000 pesos. Buenos días. Buenos días, doctor Manuel. Muy bien. Eso está bien, lo que quiero decir a la señora para la planta esta, porque eso es muy importante. 10.000 pesos diarios para la salud. Lo que dice Julio es que era por 6.000 pesos. ¿Qué fue que era aquí? Sí, no, no, que eso, aunque sea que la, uno planta por 10.000 pesos diarios, la encuentro yo, la encuentro yo. Muy bien. gracias, gracias, gracias por la llamada. Vámonos a una brevísima pausa comercial, señor director, cuando regresemos. ¡Vámonos a una brevísima pausa.